9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 777 de hoy viernes 3 de diciembre del 2021. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Culona Noche es... 7, 3, 6, 2. Nuestro número ganador es 7362, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 7362. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal. Feliz noche.